Señor Secretario General, Señor Presidente, distinguidos delegados, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, el multilateralismo y el derecho internacional están amenazados por la mayor potencia mundial. La conducta irresponsable de los Estados Unidos es el mayor peligro para la paz y la seguridad internacionales. Promueve conflictos, guerras no convencionales y comerciales e impone severas medidas coercitivas unilaterales y dilapida en su carrera armamentista recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, mientras se niega a cooperar en el enfrentamiento a las múltiples crisis generadas por la devastadora COVID-19. Estados Unidos desconoce importantes acuerdos en materia ambiental de desarme y control de armamentos y abandona foros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Unesco o el Consejo de Derechos Humanos. Parecería que está en guerra con el planeta, sus recursos vitales y sus habitantes. Impide la solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino que esta organización ha reclamado históricamente. Propone el denominado Acuerdo del Siglo que amenaza el futuro del Estado de Palestina en las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a la libre determinación e independencia cuando está por concluir el tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo. Interfiere en los asuntos internos de decenas de Estados miembros de la ONU y amenaza a quienes acusa de influir en su corrupto sistema electoral. El miedo y la mentira reiterada resultan las novedosas armas en su deshonesta estrategia mediática y de desinformación. Quebranta la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz al reactivar la doctrina Monroe. Contra Cuba eleva su hostilidad a niveles cualitativamente superiores. Viola de forma sistemática los derechos humanos del pueblo cubano al recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero y su carácter extraterritorial. Es el que ataca desvergonzadamente a nuestra cooperación médica y a los gobiernos que legítimamente la solicitan con lo que se coarta el derecho a la salud de otras naciones. Cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos. Señor presidente, a 75 años de haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, urge reafirmar nuestro compromiso con los principios del derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación con los organismos internacionales y el empoderamiento de esta Asamblea General. Multipliquemos la cooperación y la solidaridad. Construyamos un orden internacional democrático, justo y sostenible. Muchas gracias.